hola muy buenas bienvenidos a un vídeo más yo me llamo thunderbolt y hoy estamos en los sims 4 crea un sim demo bueno como bueno también create un sim demo podéis llamarlo como queráis y hoy vamos a crear una personaje kawaii una chica kawaii vale entonces vamos a ponerle aquí un nombre a ver aleatorio a ver voy a buscar aquí un nombre aleatorio a ver si me aparece pues mirad me ha gustado iria me ha usado iria iria y apellido iria rodríguez ahora vamos a elegir la voz pues esta y vamos aquí a editar a esta chica entonces vamos allá bueno en este vídeo voy a usar contenido personalizado vale voy a usar contenido personalizado vamos a quitarle todo antes de todo vamos a quitarle esto vamos a quitarle esto y esto vale ahora vamos a editarla por aquí vamos vamos a ponerlos iguales así y vamos a tocarle un poquito vamos a ponerle no sé si así gota sí así y el culo no es tan gordo así así vamos a quitarle el maquillaje vamos a el modo edición detallada ajá lo rollo es elegir el cabello porque tengo muchos bueno muchos algunos pero luego cuando tengan muchos más ya a ver cuál elijo bueno ponemos los ojos así y los ojos así este color y ahora va lo guay lo guay es el maquillaje la magia lápiz de ojos a ver que podemos mira este me ha gustado voy a probarle este o este no sé este venga voy a ver el gel de este pinta labios le voy a poner uno no sé este no le queda más bien es que no sé cuál le quedaría bueno voy a ponerle a ver el rojo más bien queda bien el rosa le sienta bien vamos a ponerle así vale 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 eso va cogiendo forma colorete así muy fuerte y aquí pues ajá sombras de ojos negras así en plan pum entonces ahora vamos con el cabello vale voy a ir así ya veis aquí el contenido voy a empezar desde abajo por ejemplo con este por ejemplo este le queda muy bien a ver este le queda bien es que le queda muy bien así rubio pero vamos a buscar por aquí más este vamos a empezar por este este no le queda muy bien más bien una roquea así le quedaría guay así negro y tal pero a ver este a ver no sé no me convence no me convence a ver este este me convence muy bien sí la verdad pero le tapa lo que sería la parte de aquí de los ojos o sea no me estáis no estáis viendo uy vamos a dejar no estáis viendo parte de aquí de los ojos vamos a ver no se ve la parte de aquí de los ojos vamos a ver este uy este guay pero si hubiera este rosa pero más fuerte más un rosa intenso molaría pero es que no hay no sé me convence este no sé no este no vamos a ver es que yo digo del rosa intenso pero es que no no me sale no 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 lo trae este tampoco lo trae el rosa intenso este por ejemplo sí que con este me quedaría pero es que no no veis como no se ve la parte de aquí este quedaría guay no veis rosa sí este también rosa sí ese también que se quedaría muy bien pero sin el rosa intenso o sea con el rosa intenso este como veis tiene aquí como mechas moradas y moac 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 aquí está me voy a quedar con este voy a probarle más dos dos últimos pero yo me quedo con este vale a ver este este también le quedaría guay sí le queda guay es de bueno no sé sí también pero me quedo con este vale me quedo con este ahora vamos a ponerle la ropita vamos a probarle a poner un vestido pero chicos no tengo el contenido personalizado de ropa de momento luego ya tendré a ver un momentito ahora vuelvo bueno ya estamos aquí ya estamos aquí y bueno pues me voy a quedar con este ya sabéis y ahora vamos a poner los zapatos nada el cual le pongo estos no le quedan estos no le quedan entonces a ver estos tacones changledas no no con ellos a ver filtrar elementos colores rosa es que estos no combinan bueno sí con el pelo bueno pues me voy a quedar con este al final porque sí me voy a quedar con este y ahora vamos a ponerle la ropa de formal que la ropa de formal le vamos a cambiar el peinado si se lo voy a cambiar y voy a pues ponerle los dos que me a ver este voy a ponerle este de de formal lo podéis descargar de la galería ya sabéis y como sabéis yo me llamo Ian Shimmer 78 este no le queda nada para nada a ver rosa 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 aquí color rosa aquí yo este por ejemplo le queda guay pero no con el pelo entonces a ver a ver a ver es que una faldita ahora mismo no me quedaría con ella o si esta esta misma a ver esto oh me gusta me gusta me gusta guay guay de deporte vamos a cambiarle el peinado otra vez como veis se me ha cambiado por arte de magia y bueno pues a ver voy a buscar uno a ver con cuándo me quedo este no porque no es que este mirar 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 como se mueve es que se me ha cambiado este es este es está bien pero como se traspasa por el personaje pues al final me voy a quedar con este bueno pues rosa y me quedo con este ahora de ahí colores rosa me quedo con esta y aquí pues me hago esta es la misma pero de distinto color sabéis entonces a ver vamos a seguir vamos a ponerle estos pantalones y zapatos pues le voy a poner estos ya me han gustado para dormir para dormir para dormir para dormir le voy a dejar este cabello y me he fijado que de ancho así es muy gordo así pues le voy a poner esto rosa zapados zapatillas perdón las zapatillas de conejo rosa y bueno pues ahora vamos de fiesta que fiesta de fiesta de fiesta he dicho el pelo pelo no pues vale aquí tengo que fiesta fistuki me voy a quedar con este chico sí me voy a quedar con ese palo de fiesta bueno pues ya hemos acabado de hacer a la sim he quedado muy guay ya llevamos 15 minutos de vídeo y ahora vamos a elegir la aspiración vale vamos a buena naturaleza no conocimiento comida creatividad deporte familia fortuna amiga de todos venga como yo alegre buena y aficción amante del arte como no bueno pues ya tenemos aquí nuestra sim acabada de todo y bueno pues la voy a guardar y la voy a bueno voy a cambiarle la fotito pero también puede estar y vamos a subirla a la galería imposible pues ya la subiré ahora vale a ver si me deja conectarme ahora si me deja vale bueno pues ahora pues ya que hemos acabado espero que os haya gustado este vídeo darle a like y suscribiros si no estáis hasta luego bueno y no 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 no